Vamos a hablar de la impro. Sabemos que la improvisación está como mal vista en el mundo en general. Como, ay, tal, no sabía algo, improvisó, ¿no? Como una cosa negativa de la improvisación. Tenemos entendido ahí como lo popular, como que improvisar es malo. Como que si alguien improvisa es porque no sabía, es porque no tenía una expertise en el tema. Entonces tenemos esa creencia en general en lo popular, ¿sí? Pero a mí me gusta quitar ese mito sobre la improvisación y hacerles entender lo que realmente es la improvisación. La buena improvisación, porque acá por eso las manitos. Entonces la improvisación, como la entendemos en lo popular, sería que no tenemos técnica, que no tenemos planificación, que no tenemos estructura, que hacemos las cosas así como, eh, bueno, hago, hago sin saber, y que no tenemos práctica. Eso es cuando uno habla popularmente de la improvisación, ¿sí? Como algo mal visto. En cambio, la buena improvisación, y acá quiero que empecemos como, porque tenemos que empezar por esto, ¿vieron? Porque después si nosotros le decimos a la gente, hago improvisación, ah, que hacete algo, no, pará, que hacete algo, tiene una técnica. Esto, para improvisar bien tenemos una técnica. Entonces ya tenemos que empezar defendiéndonos, porque la palabra tiene más la fama. Tenemos que entender nosotros y nosotras bien cuál es el buen significado de la palabra. Improvisación. Crear en el momento. Eso es improvisar. Por ejemplo, no tengo un mate, pero tengo ganas de tomar mate, agarro un vasito y le meto la yerba. Eso es improvisar. ¿Por qué? Porque estoy creando un mate en el momento, porque no tengo en este, no tengo un mate mate, bueno, las arreglo con lo que tengo. Entonces estoy creando en el momento. Eso sería algo práctico de lo que es improvisar. ¿Por qué? Por lo contrario, yo podría decir, ah, no tengo, no traje el mate, listo, no puedo tomar mate hoy. En cambio, en vez de ponerle el no, decimos, a ver, ¿qué puedo crear para tomar mates? Eso es improvisar. Crear en el momento. Por otro lado, es usar esta técnica, usarla a nuestro favor, porque vamos a tener que improvisar. Y me encanta aclararle a la gente que nosotros no podemos aprender a que no haya errores, a que no haya imprevistos. Eso no lo podemos aprender. Nadie te puede formar para que no haya imprevistos. Siempre va a haber imprevistos. Entonces tenemos que prepararnos para que ello suceda y para usar esos imprevistos a nuestro favor. ¿Con qué? Con la técnica de la improvisación. Que después la vamos a aprender y se puede aplicar para todo. No solo para improvisar en el escenario, sino para la vida. Creatividad espontánea. ¿Por qué? Porque con la técnica de la impro apelamos a una creatividad, no una creatividad más racional. Porque hay una creatividad que podemos entrenar, que también es la racional. Bueno, me siento y pongo la hoja en blanco y pienso una idea. La pienso. A ver, quiero hablar de las moscas. Investigo las moscas. ¿Qué pasa con las moscas? Eso sería una creatividad más racional. En cambio, en la improvisación teatral entrenamos una creatividad más espontánea. ¿Por qué? Porque buscamos ideas y propuestas desde el cuerpo. Desde asociación libre. Ya vamos a ver. Estoy dejando como la intriga de todo lo que después vamos a ir viendo. Y sobre todo esto de la colaboración y co-creación en equipo. Porque incluso muchas veces no sabemos que se nos va a ocurrir una idea hasta que al otro no se le ocurre una idea previa. Es increíble, es mágico. Entonces por eso tenemos que empezar a soltar. A soltar la creatividad racional y empezar a confiar en esta de la creatividad espontánea que es un entrenamiento también. Por eso digo que esa es la técnica. Entrenar esta creatividad espontánea que no estamos tan acostumbrados a usarla. La teníamos en la infancia. La perdimos. Porque la adultez trae eso. Trae la planificación, la estructura. Eso trae. Entonces tenemos que recuperar esta creatividad que la tenemos porque somos humanos. Ya por ser humanos tenemos esta creatividad. Y el juego es algo muy serio. El juego es algo muy importante. Con el juego se aprende todo. Y es increíble cuando dejamos de jugar y empezamos a racionalizar la adultez. Y bueno, acá me voy a empezar a pelear con el sistema educativo y no quiero. Pero nos hace eso un poco la cultura. Entonces yo quiero volver a traerlos al juego como un modo de aprendizaje, como un modo de expresión, como un modo de comunicación. Pero un juego adulto. Un juego serio. Un juego para pasarla bien y aprender mientras jugamos. Como las verdaderas aprendizajes de la vida. Y colaboración y co-creación incluso a veces hasta con nosotros mismos. Porque a veces nos pasa que tenemos una idea loca, tenemos una iluminación y no la queremos escuchar. No la queremos. Entonces vamos por lo racional. En cambio, aprender a co-crear y colaborar con nuestras propias ideas, esas que vienen del inconsciente, también es un trabajo. O sea, la co-creación y la colaboración no solo es con otras personas, sino incluso con nuestros propios pensamientos e ideas que nos aparecen ahí de no sabemos dónde. Bien. Y también la improvisación nos permite resolver conflictos de manera inmediata. Porque acá también sucede que vamos a tener a veces posibilidad de resolver conflictos sentándonos a racionalizar y haciendo brainstorming. Y a veces vamos a tener que resolver conflictos así. Pasó tal cosa, ya. Tenemos que solucionarlo. Tenemos que actuar. Tenemos que hacer. Y para esto también existe la técnica. El entrenamiento en la técnica nos permite resolver estos conflictos de la manera mejor posible. Esto es lo que sería un poquitito para mí el buen concepto de improvisación. La improvisación teatral es justamente eso, ¿no? Unir esta técnica de creatividad, estas técnicas que nos permiten improvisar, que era en el momento, con las artes teatrales, con la técnica actoral, con todo lo que son las herramientas de las artes escénicas, cómo decirlo, la distancia escénica, cómo comunicar, las expresiones. Bueno, entonces ahí tenemos como una unión súper explosiva. Bueno, estas son las bases de la impro. Miren, estas son las bases de la impro. Primero, el CAE, que yo llamo CAE. ¿Por qué lo llamé así? Porque para jugar, algo clave para jugar es tener las reglas del juego claras. Entonces, eso es una de las cosas que implica el juego. Cuando nosotros hablamos de juego, incluso en los juegos infantiles, tienen reglas. Y eso le permite a la cabeza, a la mente, jugar con ganas. Porque la mente dice, ah, tengo un objetivo para cumplir. Entonces juego. Si uno le dice a la mente, jugá, ¿no? Como cuando uno le dice a la mente, creá. ¿Qué? ¿Qué querés que cree? No sé, tenés una hoja en blanco ahí. Creá un dibujo. Bueno, pero ¿sobre qué creá? La cabeza necesita límites. Necesita objetivos. Si no le damos un objetivo a la creatividad, la creatividad no viene. Porque no tiene nada para crear. Necesita objetivos. Los juegos necesitan reglas. La escondida, yo le puedo decir a alguien, anda ahí, escondete. Anda, escondete. Escondete. Bueno, pero ¿y para qué? Vos, escondete. Bueno, pero ¿qué hago? Me escondete. 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 Jugá. No, necesitamos reglas claras. Cuando yo cuente, no voy a mirar, voy a contar hasta 10. Vos te tenés que esconder y yo supongo que salí a buscarte. Pero si vos podés ir y hacer pica en el árbol antes que yo llegue, ganás. Y no contás la próxima. En cambio, si yo llego y te veo, corro y hago pica y entonces la próxima contás vos. Es una regla clara. ¿Por qué? Porque entonces ahí me motiva a esconderme. Me motiva a esconderme bien para que no me encuentren. Me motiva a quedarme callada. Me motiva a correr cuando... Tengo motivación, porque tengo objetivos. Lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa que en cualquier juego. Y con el juego creativo, necesitamos objetivos. Fíjense que incluso muchas veces las personas se ponen creativas cuando están frente a una situación. No todas las personas, por supuesto, pero cuando estamos entrenados, a veces nos ponemos más creativos ante una situación de crisis, ante una situación de imprevisto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos algo para solucionar. Entonces, está buenísimo llegar a entrenar. Hay gente que lo tiene naturalmente y hay gente que no lo tiene y necesitamos entrenarlo para que, si llega a una situación así, poder salir de eso. No simplemente la técnica nos beneficia en el escenario, digo, sino en estas situaciones también. Bueno, CAE. ¿Y por qué le puse CAE? Porque hay como un dicho en la impro, en el mundo impro, en los improvisadores mundiales, que es improvisar y saltar al vacío. Y a mí me sonaba, siempre me sonó como, no sé, es demasiado esto, no lo voy a, no lo voy a hacer. O sea, si pasa por mí, no lo voy a hacer porque no quiero saltar al vacío. Me voy a caer, me va a doler. En cambio, con estas siglas encontré justamente el verbo de CAE, que es de CAER, y siento como que improvisar es dejarse caer un poquito. No es soltar todo, no es que de golpe voy a llegar a un grupo y voy a decir, bueno, impropicemos, va, no los conozco, ellos no saben las reglas. En cambio, vamos abriendo puertitas, vamos dejándonos caer cada vez más y vamos como soltando el control. Eso sería, soltar el control racional, este control. Eso es dejarnos caer. Y las reglas son estas, miren, estas son como los principios del CAE, confiar, aceptar y escuchar. Y ahora les voy a contar de qué se trata porque no son principios filosóficos, son, bueno, casi que sí, son principios filosóficos. Acá puse que no, pero igual, como que el día impro es una filosofía para mí. Entonces termina un poco siendo una filosofía, pero son hábitos, son acciones que tenemos que entrenar, ¿sí? Son conductas. Y las primero las aprendemos, yo se las digo, les digo, bueno, hay que confiar, les digo, hay que aceptar y les digo, hay que escuchar. Se las digo, primero la cabeza dice, ok, listo, lo recibo, te lo entiendo, pero una cosa es entenderlo acá y otra cosa es pasarlo al cuerpo y que el cuerpo lo haga. Ese es el entrenamiento. Y en general, el aprendizaje es, no sé si esta estadística es así en el mundo, pero para mí es un 5% aprendizaje racional y el 95% práctico. O sea, yo puedo retener un concepto racionalmente, pero si no lo paso en el cuerpo, no lo voy a capitalizar nunca, nunca lo voy a terminar de entender. ¿Y de qué se tratan estos conceptos entonces? Confiar. Confiar en la primera idea. Ustedes van a ver que yo le digo, eso, eso, sí, hácelo, hácelo. En la primera idea, en lo que sale, así, sin pasarlo por la cabeza, pa, lo hago, sí, lo hago. Esa cosa de volver a entender lo orgánico que nos da el cuerpo y confiar en eso. De hecho, el padre de la improvisación teatral moderna, que es Kate Shownstone, decía, sean obvios, sean obvias, no quieran ser, sean obvios consigo mismo, ¿no? Con lo que sale. Entonces, en eso, en la primera idea, primera idea, yo sé que está bien, pero me suena tan raro decir primera idea. Voy a decir primera idea y lo voy a escribir bien, primera idea, pero voy a decir primera idea. Y la confianza son dos caras. Es, no solo tengo que aprender a confiar en el resto, que también es un acto de fe, decir, bueno, confío, como primer acto, ¿no? En vez de arrancar algo desconfiando, empiezo confiando, sino que también tengo que demostrarle al otro, que puede confiar en mí. Entonces, son dos caras de la moneda, no solamente es confío en vos, sino es confía en mí, que te recibo. Y aceptar es otro de los principios, sí, aceptar, decir que sí. También es como esto bastante, un clásico que, de hecho, hay una película que es sí, yes, sí, y es un clásico de la impro, no tenemos que aceptar, aceptar las ideas del compañero, aceptar las ideas de la compañera, esto es increíblemente, para nosotros, doloroso a veces, porque nosotros tenemos una idea, el otro viene con otra y tenemos que decirle que sí y jugar a esa idea, y es como, ay, no me gusta esa idea, no nos pasa en la cabeza, decimos, ay, no me gusta, la mía era mejor, no importa, acá no hay ideas mejores, acá hay ideas. Entonces, tenemos que aprender a decirle que sí, y es un desafío creativo, decirle que sí, y encima sumar esa idea, que no era la mía. ahí tenemos uno de los grandes desafíos, hay muchos, pero ese es un gran desafío, porque van a ver que la cabeza, no solo siempre tiene ideas, porque una vez es, siempre el típico reportaje es, pero nunca se quedaron en blanco, y es al revés, tenemos siempre tantas ideas, que lo difícil es callar esas ideas, entonces acá está uno de los primeros desafíos, es callar la mente, callarla, silenciarla, ponerla en pausa, no pensar tanto, y estar más predispuestos, y más disponibles, para aceptar, para aceptar lo que me vayan a proponer, y para escuchar, que es el tercero, para mí el primero, igual en el orden, sería el primero, escuchar, la escucha, la escucha es una escucha activa, escuchamos todo lo que sucede, no es que solamente escuchamos con los oídos, si mi compañero me dice, estoy re feliz, pero yo lo veo así, estoy re feliz con lo que está pasando, bueno, tengo que escuchar ese cuerpo, no tengo que hacer un acuse recibo de lo que estoy viendo, entonces es una escucha completa, si estoy en el escenario, tengo que escuchar al público, si alguien estornuda, qué pasa con el ambiente, si están todos mirando hacia un sector, y yo sigo con mi texto como si nada, están todos mirando hacia un sector, bueno, qué pasa en ese sector, esa es la escucha, cuanto más escuchemos activamente, mejor vamos a improvisar, mejor vamos a crear, mejor vamos a proponer productos, clases, servicios, liderar equipos, porque esa escucha nos da herramientas, nos nutre, nos nutre, la tenemos que usar a nuestro favor, todo lo que sucede alrededor, y por último, una cuarta pata de la mesa, sería una cuarta ahí, para que no nos quede de tres, que es medio débil una mesa de tres, aliarnos con el imprevisto, van a suceder imprevistos todo el tiempo, todo el tiempo van a suceder errores, imprevistos, emergentes, todo el tiempo, todo el tiempo en la vida, todo el tiempo, incluso después vamos a empezar a ver, más imprevistos de los que, de los que suceden, porque vamos a empezar a ver, que suceden cosas que no esperábamos, y las vamos a tomar como un regalo, acá está en la magia de la improvisación, perdón, estoy tapando lo que yo misma escribí, acá está en la magia de la improvisación, que esos imprevistos, los vamos a empezar a ver como regalos, como, ay, me salió un furcio, lo uso, lo uso, ayer estuve improvisando, y una de las chicas, como dijo, dijo, curiovicheando, como que, quiso mezclar la palabra curiosear, con bichear, que es, no sé, que quiso decir, y quedó un verbo nuevo, que era curiovichear, entonces después había que justificar ese verbo, y eso era lo divertido de la improvisación, no la historia en sí, sino que hubo algo nuevo, que lo nuevo, cuando lo vivís como un regalo, te despierta, te llena de energía, pero hay que entrenar para llegar a ese lugar, de que nos despierte lo nuevo, que nos llene de energía lo nuevo, porque si no, lo que nos suele pasar es que lo nuevo nos bloquea, nos anula, nos, no, entonces esto es lo maravilloso también de entrenar, para que los imprevistos nos sorprendan para bien, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!